Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer estos toma ollas en crochet. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Los materiales que vamos a utilizar para realizar estas dos agarraderas van a ser 100 gramos de hilo. Este es el que estoy utilizando aquí, es algodón, 100% algodón. Un crochet número 4 y tijeras. Aquí ya tengo la cadeneta de inicio, la hice de 34. Este punto se realiza con cadeneta múltiplo de 3 más 1. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Esta es la última cadeneta, voy a subir con 1 y voy a hacer un punto bajo. 2 cadenetas y cuento, 1, 2 en la tercera, punto bajo. 2 cadenetas, cuento, 1, 2 en la tercera, punto bajo. 2 cadenetas, 1, 2 en la tercera, punto bajo. Esto lo vamos a repetir hasta terminar la primera vuelta. Vamos a hacerlo. Ok, aquí ya estoy por finalizar, ya tengo las 2 cadenetas, 1, 2, hacemos el último punto bajo en la última cadeneta. Vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta, voy a subir con 1 cadeneta de 3, volteo. En cada punto bajo vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Vamos a continuación en el próximo punto bajo a hacer los 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el siguiente, 1, 2, y 3. Esto lo vamos a repetir hasta terminar esta vuelta. En cada punto bajo vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos a terminar de hacerlo. Aquí estoy ya al final de la vuelta, vamos a hacer en el punto bajo el último punto alto. Y ya tengo lista esta vuelta. Ahora vamos a hacer la siguiente. Esta y la que sigue son las que tenemos que repetir para obtener el patrón. Entonces vamos a subir con 1 cadeneta, voy a hacer 1 punto bajo, 2 cadenetas y el punto central lo voy a hacer en relieve. Voy a pasar por debajo de él y hago el punto bajo. 2 cadenetas y vuelvo al punto central, lo levanto y hago 1 punto bajo. 2 cadenetas, levanto el punto bajo, 2 cadenetas, levanto el punto del medio y hago el punto bajo. Así va a ir quedando. Ok, vamos a terminar de hacer esta vuelta y volvemos a realizar la de los puntos altos. Aquí ya estoy al final, vamos a hacer el punto bajo en la tercera cadeneta de subida. Y ya tengo lista esta vuelta. La siguiente sería entonces la de puntos altos y los vamos a hacer en el punto bajo que tengo en relieve. 1, 2, y 3. Y paso al siguiente, este es el punto bajo que tengo en relieve. 1, 2, y 3. Y paso al siguiente, este es el punto bajo, aquí se ve, entro y hago los 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Ok, estas son las 2 vueltas que vamos a realizar. La del punto bajo en relieve y esta con los puntos altos. Yo voy a seguir trabajando estas vueltas hasta tener el largo que necesito para completar una de las piezas. Vamos a hacerlo. Aquí ya la tengo lista. Así se ve por la parte del revés y así se ve por la parte del derecho. ¿Cómo sé que ya la pieza está completa? Cuando yo tomo esta punta y la pongo con esta y las dos piezas son iguales, quiere decir que esta pieza está cuadrada. Recuerden que va a variar el número de vueltas dependiendo del material que vayan a utilizar. Si es este mismo, voy a tener contando solamente donde tengo los puntos altos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y contando las vueltas de puntos bajos serían 18. Entonces, aquí ya tengo esta pieza y tengo que realizar dos iguales para comenzar a hacer el borde. Aquí ya las tengo listas. Las dos piezas para poder comenzar a unirlas. Es importante que las piezas del derecho estén en las caras de afuera. Quiere decir que para unirlas, tengo que ponerlas de esta forma. Revés con revés. Aquí ya las tengo. Entonces, vamos a comenzar a hacer la unión de la siguiente forma. Voy a entrar por el punto bajo de esta cara. Voy a deslizar. Subo con tres cadenetas. Y en esta unión, donde tengo el punto bajo y el punto bajo, voy a entrar y voy a hacer tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Vamos a ubicar donde tengo el punto bajo, que sería aquí. En esta parte, entro de esta cara y ubico la que tengo en la de atrás. Saco la lazada y hago un punto bajo. Y vuelvo a levantar las tres cadenetas y hacer los tres puntos altos. Subo con tres cadenetas y termino de hacer los puntos altos. Para pasar a la siguiente hilera de puntos bajos. Aquí está. Esto es lo que vamos a hacer en todo el borde de este proyecto. Vamos a terminar. Cuando llegue aquí, les muestro. Ok. Aquí ya tengo esta parte lista del costado. Vamos a comenzar a hacer la parte donde tengo la cadeneta de inicio. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Subo con las tres cadenetas y en este punto hago los tres puntos altos. Y luego los voy a acostar en el punto bajo. Aquí se ve el de esta cara y vamos a ubicar el de la de atrás. Hago el punto bajo. Subo con las tres cadenetas y repito. Esto es lo que vamos a completar en todo el borde. Ya cuando lo tengamos listo, se los voy a mostrar. Para que vean cómo quedó. Como ven, ya tengo todo el borde listo. Y estoy al inicio nuevamente de esta parte. Ahora vamos a cerrarlo. Voy a entrar por el inicio. Tomo la lazada y deslizo. A continuación voy a hacer una cadeneta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vuelvo a entrar. Tomo la lazada. Deslizo. Y aquí ya puedo cortar el hilo. Y ya tengo lista esta pieza. Cortado el hilo, vamos a perder entre el tejido con un crochet más delgado lo que sobró. Y aquí vamos a buscar otro crochet con este. Ok, ahora sí. Creo que ahora sí ya puedo pasar la hebra. Aquí está. Listo. Y la paso por el siguiente punto. Aquí está. Y ahora ya puedo cortar esto que sobró. Y ya tenemos lista esta agarradera. Aquí ya se las muestro listas. Con una madeja de 100 gramos salen estas dos piezas. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden, suscríbanse a mi canal. Y sigamos tejiendo de corazón. Gracias. 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 Gracias por ver el video.